Si al despertar tú me ves con la cara lavada Y en lugar de correr te asiento si me abrazas Y con el primer aliento me pides un beso Voy a pensar que algo te pasa Si sabes que hablan de mí, que tengo mala fama Y en vez de irte de aquí, por mí tú das la cara Y dices que para ti los demás no te importan Voy a pensar que algo te pasa Puede ser amor, 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 un plan a mi casa Tal vez eres amor, amor, amor en tu corazón Solo de pensar en tú y yo Y una casita junto al mar llenada soy Será que ahora algo a mí me pasa Si para desayunar casi no tengo nada Dos rebanadas de pan, algo de mes melada Y con tu mejor mirada dices que te encanta Oye, pensar que algo te pasa Puede ser amor, 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 un plan a mi casa Tal vez eres amor, amor, amor en tu corazón Solo de pensar en tú y yo Podríamos juntos caminar hacia el altar Será que ahora algo a mí me pasa Sabes que no tengo dinero, que no tengo remedio Y que no puedo cambiar Y aunque no soy una modelo Parece que buscas mi felicidad Que todo el día te doy, no lo creo Que seas verdad Puedo ser amor, amor, amor entrando a mi casa Tal vez eres amor, amor, amor en tu corazón Puedo ser amor, amor, amor en cada mañana Seguro es amor, amor, amor en cada mañana Solo de pensar que tú y yo Podemos llegar hasta el final Amándonos Será que algo a los dos nos pasa Será que algo a los dos nos pasa Será que algo a los dos nos pasa Será que algo a los dos nos pasa